... pero sin embargo hoy fueron las veces superiores de arriba La verdad que sí, fuimos superiores de arriba, pero llegamos y nos conquistamos, ¿no? Y eso es lo que cuando ellos llegan, nos conquistan y se cerran atrás La verdad que esto se sale poniendo del pecho y el grupo lo tiene que sacar adelante No puede ser que estemos hoy mirando la tarde y estemos últimos Y en los partidos que jugamos, no me han deseado perder ninguno Pero en los que todos mandan, ¿no? ¿Cómo están en la parte anímica, teniendo en cuenta esa rocha adversa, bastante negativa? Pero hoy fueron claramente superiores, entonces no se dejó Uy, de hecho, generaron 10 situaciones de gol ante 3 tolas de su rival No, bueno, pues te digo, eso no sirve de nada, tenemos que llegar y completar Porque si llegan, porque dicen, porque dicen, nosotros llegamos y lo completamos Quieren decir contigo, con sus dos manos Y tenemos que agarrar y ser más claro, ¿no? Por ahí, hoy dejamos todo, hoy no pasa nada, hoy no pasa nada Hoy, hoy, todo, no estamos ligando, y cuando nos vamos ligando, no hay que meter el pecho Acá los más grandes, Caruso, El Coch y yo, Merchir Tenemos que recortar a los pibes y llegar a todos adelante Nosotros, la gente no lo saca, porque si perdemos el partido y lo putean Tú la vamos a ver, ¿entendés? Acá estamos dando cuenta que todo eso lo va a sacar Los jugadores y el cuerpo técnico Porque la gente, lamentablemente, llegó Messi Que también, contra Boca ahora mismo, que se me putean Pero hoy es que no, ¿entendés? No pasa nada, no estoy bien Ya me di cuenta, acá, perdí el partido y subían de dos Pero hoy yo me llevo siempre